Acabamos de probar el atún del futuro y está buenísimo. Este es el paquete. Está hecho totalmente a base de plantas con proteína de soja, guisante y garbanzos y lleva aceite de microalgas. Huele a atún y la textura y el color también se parecen un montón. Es perfecto para hacerte un sándwich o añadir a una ensalada. Bueno, y aquí está. Vamos a probarlo. La verdad es que tiene una textura muy parecida y huele igual. Súper logrado, muy conseguido y con un sabor muy rico. Me encanta. Toma Marley. Oye, le ha gustado. Pues es difícil pasar la prueba del gato. ¡Qué rico!